Vamos ahora al aeropuerto Olaya Herrera, allí está nuestra periodista Tatiana Balbín, ella se encuentra con el secretario de gobierno para conocer cuáles son las medidas que se van a adoptar para prevenir futuras tragedias. Tatiana, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Andrea Televidentes, buenas tardes, nos encontramos con el secretario de gobierno Santiago Londoño, quien nos explicará cuáles son las investigaciones que se adelantarán para prevenir futuros casos como el de Burítica. Lo primero es lamentar la muerte de estos cuatro mineros que ingresaron a esa mina ilegal, la minería ilegal genera una cantidad de problemas inmensos, unos riesgos muy grandes también y es lamentable que termine en estas situaciones. Segundo, la Agencia Nacional Minera, Salvamento Minero, tiene ya en el sector una comisión para iniciar una investigación de fondo para dar, digamos, con las causas que llevaron a esta situación. Y obviamente la responsabilidad del alcalde, de la gobernación y de la nación, policía y ejército, pues es controlar el territorio y evitar que, a pesar de todo lo que se ha hecho durante estos meses de evacuar 4 mil personas, siga entrando gente a la zona a hacer minería ilegal y a correr este tipo de riesgos. Muchas gracias, secretario. 90 de los afectados por los gases ya están fuera de peligro. Andrea, esta es toda la información que tenemos. Sigan ustedes con más Teleantioquia Noticias.